Claro, hasta entre los perros hay razas. ¡Wow! Pues que siempre, la única intención, como ya es costumbre dejar mal al gobierno federal, y algo que llama la atención, señores, pues están soltando a toda la jauría, y con todo respeto lo digo, tal vez a toda la perrera, porque así, si ustedes recuerdan, y es que nosotros no faltamos al respeto. De hecho, ustedes pudieron ver en el intro del video, como el señor, con una de sus tantas veces que ha salido, pues a atacar directamente a Andrés Manuel López Obrador, y en una ocasión también a su familia directamente, pues él se autoproclamó, lo escucharon ustedes, hasta en los perros hay razas. ¡Wow! Había dicho el señor. Pues tal vez parece que sale el perro mayor, pues a seguir ofendiendo, mejor dicho, a seguir levantando mentiras, creando amarillismo, cuando, pues vemos otra realidad. Tampoco vamos a decir que las cosas pintan de color de rosa, pero no como ellos asemejan. Tal parece ser que quieren, y les urge regresar al viejo régimen, a ese régimen en donde ellos aparecían en la nómina, en donde ahí sí les llenaban sus bolsillos, y los señores lo único que tenían que hacer, pues era expresar lo bien que se estaba manejando en ese gobierno, pero desafortunadamente, como en estas épocas se están abriendo todas esas tapaderas, todas esas cloacas llenas de corrupción, de basura, pues ¿qué es lo único que les queda? Pues seguir atacando esto, para que se pueda contrarrestar. Muy desafortunado, o mejor dicho, mejor dicho, como dice nuestro presidente, estamos viviendo tiempos muy interesantes, donde, ¿cuándo ibas a ver a estos periodistas salir a atacar de esta manera? Y digo periodistas, porque cualquier tema que se toca con relación al gabinete, o cualquier acción que está pasando en diferentes estados, les decía que está suelta, está suelta la perrera. Y sale otra vez José Cárdenas, y habla sobre un lado oscuro que salió ahí en la mañana, perdón, un lado oscuro que se dio en el segundo informe. Vean ustedes cómo es que alega que está sucediendo esto. Me salgo aquí para que ustedes puedan escucharlo de mejor manera. A estas alturas, el pesimismo rebasa al optimismo. Coincido plenamente con el periodista Federico Reyes Heroles, escritor y analista político, quien nos brinda claves para entender el lado oscuro del mensaje presidencial con motivo del segundo informe de gobierno. López Obrador confunde los sentimientos. Hay enojo por múltiples y costosos errores y por la vanidad e incapacidad de corregirlos. Por el ánimo rijoso permanente. Hay tristeza porque el presidente y su gobierno ruedan cuesta abajo dando tumbos. Cree que con amenazas al país saldrá adelante. Que el mensaje del segundo informe pretende ponernos en la cima cuando estamos en el abismo. Que sufrimos la peor violencia. La justicia por propia mano. La desaparición de 10 mil personas. La peor crisis económica en casi 100 años. Que tardaremos una década en recuperarnos. Que la producción petrolera es la más baja en 41 años. Que han quebrado decenas de miles de empresas y se han perdido millones de empleos. La peor crisis económica en casi 100 años. Que tardaremos una década en recuperarnos. Que la producción petrolera es la más baja en 41 años. Que han quebrado decenas de miles de empresas y se han perdido millones de empleos. Lastimos los recortes en las instituciones. Que hay fuga de capitales y mucha, mucha desconfianza. Que el sistema está, el sistema de salud está fracturado. Que hay rechazo de gobernadores en plena pandemia. Que faltan medicinas y para qué les sigo. Finalmente Reyes Heroles subraya que el saldo del segundo año de gobierno es un horror. Que el presidente vive en una realidad paralela. Al imaginar un país en jauja. Que lo poco que hay se gasta en venganzas. Que las hogueras públicas no calman el hambre y que se gobierna con moral mesiánica torcida. ¿O no? Pues ahí están las palabras de José Cárdenas. Nada de lo cotidiano que él está acostumbrado a hacer. Pero aquí lo que llama la atención, el lado oscuro del segundo informe. A mí lo que me da un poquito también de... ¿Cómo decirlo? Pues sí, de vergüenza. Que todos estos periodistas, todos estos medios de comunicación. Se agarran del tema de la pandemia para seguir atacando. Y la verdad también nosotros comentamos y yo me pongo a pensar a veces. Entonces, qué mala suerte que le haya tocado a México y a todo el mundo esta contingencia. Y a México, en especial cuando tenemos al mejor presidente. A pesar de todo ello, señores, hemos visto cómo se ha trabajado. Hemos visto cómo se han creado varios programas para ayudar a los más necesitados. Cómo es que el presidente busca impulsar el desarrollo del sur. Cosas que anteriormente no se veían, todo se quedaba arriba. Se repartían entre estos que vemos aquí, que salen a solamente vociferar cosas y medias para atacar. Y solamente se agarran del tema de la contingencia para poder seguir atacando. Algo que hay que comentarlo. Padecieron todos los países del mundo. Algunos endeudándose. México no lo tuvo que hacer afortunadamente. Pero estos señores siguen atacando. Independientemente de ello, digo estos, porque ¿quién creen que fue el que retuiteó pues esta noticia? Pues sí, señores, la famosísima chiva loca, como comenta aquí, el valiente comentario de José Cárdenas. El valiente comentario. Respecto a los dos primeros años de este infame gobierno. Coincide con el gran Federico Reyes Heroles. ¿Y qué hizo él cuando estuvo en el gobierno de su amado Felipe Calderón? Secretario de Trabajo. De hecho, donde tuvo ahí muchos problemas, dimes y diretes. Donde también hay un tema muy interesante ahí. Donde el señor prácticamente cesó a los trabajadores de luz y fuerza. Y eso no lo dice el sinvergüenza Javier Lozano. Pero la gente no lo olvida. Vean ustedes cómo le comentan también a él. Ya, pues dale ahí sus cariños. Con una ahí. Yo no lo voy a decir por respeto. Duele oírlo. Digo, los comentarios se respetan. Yo no tengo por qué inventar nada. Hay algunos que están en contra. Algunos que siguen apoyando como vivíamos anteriormente. Pero es la realidad en el país. Lo que López no ve. Pues yo creo que más de 30 millones vemos otra cosa. O al menos estas personas en su momento salieron también a votar y a decidir. Pero porque estaban, pues, cegados. Yo quiero pensar. Ay, señores. Así es como salen estos, pues, estos periodistas, estos medios de comunicación a seguir atacando algo que la verdad, como sabemos, ya no les conviene. Pero bueno, pues, ahí pudieron, a ver, presenciar, hoy pudieron presenciar otra vez la rabia que tiene José Cárdenas. Y sigue, como ya es costumbre, como otros también, atacando al gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero bueno, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdanos con tu like, comparte la información. De igual forma, pueden dejar sus comentarios porque aquí todo es válido. Para eso se hace este video, para que ustedes también opinen, argumenten y, pues, hagamos ahí una retroalimentación. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau.